¡Hey! ¿Qué pasa, güey? Ya conéctate para jugar. No puedo, güey, se me acabó el tiempo en el cyber. ¿Juegas en el cibercafé? Pues sí, güey, no tengo para una consola. ¿Qué, no conoces Xbox All Access? ¿Qué es eso, güey? Es un paquete que incluye todo. Obtienes una consola Xbox Series X o una Xbox Series S. Dos años de Xbox Game Pass Ultimate, que incluye más de 100 de los mejores juegos. Juegos para consola y PC, todos los géneros, juego en línea. Y pruebas Xbox Cloud, para esas veces que vas a la casa de tu abuelita donde no hay consola. Podrás jugar desde tu celular. Pero seguramente eso es muy caro, güey. No es así. Está a 24 meses sin intereses, desde 583 con 10 centavos al mes. Esos son menos de 20 pesos al día. Eso es menos de lo que gasta en el cyber, güey. Así es, y por esos 20 pesos al día, es todo lo necesario para una experiencia de juego de siguiente generación. ¿Eh? ¿A dónde se fue? Voy por mi consola con Xbox All Access. Gracias, güey.